Hola The Clovers, bienvenidos a Perros Amados, mi nombre es Carla y me acompaña Lady. Antes de comenzar les queremos recordar que subimos video cada semana. Suscríbanse y seleccionen la campana para no perderse ninguno de nuestros videos. El día de hoy hablaremos de los Schnauzer. Como pueden ver, Lady es una perrita de esta raza. Si quieren saber más del tema, los invito a que se queden a seguir viendo el video. El Schnauzer es originario de Alemania y su nombre significa en alemán hocico con bigote, ya que su barba comienza desde la parte superior de su hocico. Ellos fueron creados para perseguir y cazar, y tanto fue el entusiasmo de cazar ratas y ratones que fueron llamados perros ratoneros. Los Schnauzers se caracterizan por ser perros muy amigables, cariñosos, inteligentes, obedientes, fieles, dóciles, tienen mucha energía y son muy juguetones. Son los perros ideales para una familia con niños, ya que suelen ser muy protectores. Físicamente se distinguen por sus barbas, bigotes y cejas muy largas. Existen tres variedades de Schnauzer. Primero tenemos al Miniatura, que mide de 30 a 35 centímetros y pesa de 6 a 8 kilos. Luego tenemos al Standard, que mide de 45 a 50 centímetros y pesa alrededor de 15 kilos. Finalmente tenemos al Schnauzer gigante, que mide de 60 a 70 centímetros y pesa hasta 50 kilos. Tanto el tamaño miniatura como el Standard podrán vivir perfectamente en un departamento o en una casa pequeña, pero el que definitivamente necesitará más espacio es el Schnauzer gigante, ya que es un perro muy grande. Los colores de esta raza son sal y pimienta, que es el más común, negro, plata, blanco, gris y café. Evidentemente esta raza necesitará de cepillados más seguido, sobre todo en las partes largas como lo es el faldón, la barba y las cejas, para evitar nudos y quitar el pelo de encima y que su pelo luzca más saludable y brilloso. Los Schnauzer tienen puntos débiles de salud, como por ejemplo puede ser en su sistema digestivo, pueden ser propensos a displasia de cadera y codo, pueden tener problemas oculares y problemas de piel. En la variedad del Schnauzer gigante, pueden tener problemas de corazón y algunos tipos de cáncer. El promedio de vida de un Schnauzer miniatura y estándar es alrededor de los 14 años. En la variedad gigante puede ser un poco menos, porque recordemos que un perro, entre más grande sea, menos tiempo vivirá, aunque esto dependerá de los cuidados, la alimentación y el ejercicio que le proporcionemos. Finalmente, por experiencia les puedo decir que esta es una raza amorosa, fiel, muy noble. Llegamos al final del video, queridos Zoplovers. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, tocar la campanita, compartir. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Nos despedimos de ustedes, Carla y Lady. Bye. Bye.